¡Suscríbete al canal! El supervisor se lo llamó... el Leviathan. ¡Suscríbete al canal! Procesando solicitud. Por favor, estén. Metra final completada. Retire la cápsula. Espero que ese veneno funcione. Regresa a la estación de monorraíles y ve hacia el sistema hidropónico cuanto antes. Sigo sin respuesta de Hammond, así que ten cuidado. No sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta. Lo cierto es que comienzo a admirar tu espíritu. Aún extraviado como está. Creo... creo que deberías contemplar todo el plan. No deberías rechazar las ofertas de la agnosis colectiva. Deberías ser testigo de esto, al menos. ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora puedo que entiendas. Mi trabajo debe continuar. Y lo hará. Yo, el Dr. Chalus Mercer, me santificaré por la salvación de nuestra especie. Estos especímenes regresarán a la Tierra conmigo. Y extenderé su gloria divina por todo el planeta. Te dejaré con mi creación. Acepta lo inevitable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh no, pero? Ocho. Y buc, incluso el burningor. ¡Apadecせ! ¡Por qué vamos a reír! ¡Para!, ¡Ah! ¡Suscríbete! Un ciclo de congelación completado. Transportando paciente. Espero no volver a ver una de esas cosas. Conseguí anular el bloqueo de Mercer. Tiene cerca una estación de monorraíles secundaria que te llevará al sistema hidropónico. Espero que tengamos tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Pensaba transferir el excedente a la colonia, pero el capitán ha dado la orden de no volar. No estoy de acuerdo con esa orden. Todos saben que ahí abajo tienen problemas y no conseguirán nada negándoles excedentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me alegro de verte de una pieza! ¡No te quites el casco! ¡El aire es pútrido! ¡Pude verlo! ¡Es enorme! ¡No lo creerías! ¡Se encerró en el almacén de alimentos! La tripulación de esta cubierta creo que es la causa del aire contaminado. ¡Se han transformado! ¡Ve a uno de ellos, hinchado, inflamado, son generadores de veneno. Tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar. ¡Hammond! Pensé que habías muerto. Tienes que ir en busca de aire limpio. No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones. ¿Isaac? Estoy escaneando la zona. Es verdad, hay algo muy grande en el almacén de alimentos. Pero no puedo obtener una buena lectura. La escala del monitor no alcanza. Ten cuidado. ¡No! Esta es la puerta del almacén de alimentos, pero no puedo anular todo el bloqueo. Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable. Después podrás pasar y utilizar el veneno contra el leviatán. ¡Gracias! 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 Supongo que debería alegrarme de que Hammond esté vivo, pero sigo sin confiar en él. Creo que oculta algo sobre la efigie. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.